Muy buenas noches, bienvenidos a la librería Rosario Castellanos, del Fondo de Cultura Económica. Estamos muy alegres celebrando este libro, El Capitalismo, del Quinto Condratief, Acumulación de Capital, Tecnología Digital y Procesos Socio-Institucionales. Vamos a tener la presentación con los cuatro autores y a continuación voy a leer la semblanza de cada uno de ellos para que el auditorio sepa quiénes son. Miguel Ángel Rivera, es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y postdoctor en Historia por la Universidad de California, Estados Unidos. Actualmente es profesor de la Facultad de Economía y tutor del programa de posgrado en Economía de la UNAM. Sus líneas de investigación son globalización, cambio tecnológico e institucional, desarrollo económico, determinantes internacionales, ciclo global y crisis y perspectivas del capitalismo ante el estancamiento secular. Junto con Agustín Andrade Robles, es co-coordinador del libro, El Capitalismo a inicios del siglo XXI, publicado en 2019. Benjamín Lujano, es egresado del doctorado en Economía por la UNAM. Actualmente es profesor en la Facultad de Economía en la misma universidad. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Mantioba, Canadá y en la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina. Sus líneas de investigación son globalización, cambio tecnológico e institucional, acumulación de capital y consecuencias socioambientales, desarrollo económico y mundo laboral. Es co-autor del libro, El sismo del 19 de septiembre de 2017 y sus repercusiones en la vivienda en la Ciudad de México, publicado en 2021. José G. Veiga es maestro en estudios latinoamericanos y especialista en economía ambiental y económica ecológica por la UNAM. Actualmente es miembro del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y del Laboratorio de Estudios sobre Empresas Transnacionales en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus líneas de investigación son corporaciones transnacionales, economía mundial, bifurcación sistémica, ecología política y tecnologías digitales. Óscar Araujo es maestro en economía por la UNAM. Actualmente es docente para la materia Desarrollo Económico y Estructura Económica Mundial Actual, que imparte en la Facultad de Economía de la UNAM. Sus líneas de investigación son la tecnología, las instituciones y el ciclo económico. Es autor del capítulo López Obrador y el Gobierno de la Cuarta Transformación, Raíces Formativas y Pensamiento Estratégico, del libro La Economía de la Cuarta Transformación, publicado en 2021. Sin más, demos un fuerte aplauso para iniciar esta presentación. Bien, iniciaré el día de hoy esta presentación. Y primero darle las gracias a cada uno y cada una por venir a estar con nosotros esta noche. Y bueno, quisiera iniciar diciendo que esta obra parte de un trabajo colectivo, como pueden darse cuenta, que nos llevó aproximadamente seis años analizando la economía global, a partir de cursos de maestría y con estudiantes de licenciatura. Entonces, desde luego es un título poco conocido, el capitalismo del Quinto Kondratiev, porque partimos esta obra que trata de analizar la economía global, para tratar de comprender distintos fenómenos que hoy en día nos agobia a la humanidad. Las crisis, la cuestión de las guerras, la cuestión de la disputa geoconómica, geopolítica. Además de eso, un gran proceso de desarrollo tecnológico, pero en el cual amenaza a la propia, a los trabajadores, la inteligencia artificial. Entonces, lo que estamos tratando de abarcar es retomando dos marcos teóricos centrales, que es la obra de Karl Marx y la concepción de las ondas largas o ciclos largos de Nikolai Kondratiev. De ahí es que viene el título del libro. Entonces, bueno, hay un capítulo dedicado a la cuestión teórica, se pensaría que es para especialistas, pero realmente pueden, si ustedes adentran en la lectura, pueden detectar que hay una noción muy básica, que es que el capitalismo es un sistema que desde que se consolida con el capitalismo industrial, tiene una gran potencia a expandirse, a desarrollar las potencialidades infernales que se esconden en el trabajo humano. Y que esto ha venido generando una expansión acelerada, pero que se comporta a través de auges, crisis y recesiones o depresiones. Entonces, así está marcado la metodología. Y con la obra de Marx, que es el que da los primeros elementos para comprender estas nociones que él desarrolla, nos permiten poder entender estos fenómenos en un marco sistémico. ¿Qué quiere decir sistémico? Significa que todo está relacionado con todo y hay unas vinculaciones muy fuertes, la tecnología, la sociedad, la política, la economía desde luego, son esferas que están imbrincadas. Entonces, lo que tratamos de hacer es darle un esquema, una estructura que sea comprensible para poder entender los fenómenos actuales y además detectar hacia dónde se encamina el mundo. Entonces, bueno, quisiera de primera mano señalar esto y bueno. Gracias Benjamín. Pues sí, yo creo que en colectivo y en lo personal estamos muy emocionados de estar acá, presentando nuestro libro, que como comentaba Benjamín, pues ha sido un trabajo colectivo y de varios años. Entonces, ya verlo terminado en un libro que, pues además hay que reconocer, o sea, pasamos por varias etapas, el proceso de edición editorial también fue largo, pero verlo ya tan concreto en este libro que tienen enfrente de ustedes, es un libro, es una edición muy bonita. Entonces, realmente creo que como equipo estamos muy felices de que nuestro trabajo haya tenido esta oportunidad de presentarse en esta casa editorial, que también sabemos el Fondo de Cultura, pues es una de las más importantes, no solo en América Latina, sino en Iberoamérica. Entonces, nada, muy felices con eso. También, de nuevo, me sumo a los agradecimientos de parte de Benjamín, de todos ustedes y a todas y todos ustedes. Perdón, estamos muy emocionados, lo repito. Y bueno, por asistir acá. Ahora, yo, muy brevemente, ya Benjamín comentó algo respecto del marco teórico, del cual nosotros estamos pensando, esta complejidad, este caos en el que vivimos. Benjamín comentó algo del enfoque, del marco teórico, yo señalaré dos puntos con respecto del enfoque. Uno, señalar que el enfoque es histórico, sistémico. Sistémico, esto que comentó Benjamín, todo está relacionado con todo, aunque a veces es muy difícil creer que lo que tenemos acá en México, en nuestra realidad, también tiene conexión, quizá, o se ve implicado por lo que pasa en Ucrania, sí lo hay. Por las tensiones que pasan entre Rusia y China, sí lo hay. La cuestión acá es, cómo lo pensamos, cómo vinculamos esas escalas hacia procesos más concretos. Ese es un reto. Entonces, de ahí pensar primero, es un enfoque sistémico, que sabe que de alguna u otra forma hay que buscar las escalas, hay que buscar las mediaciones, pero todo en efecto está relacionado con todo. En tanto que vivimos en un capitalismo global, hiperconectado y de más dimensiones. Y lo otro que es histórico, en tanto que sabemos que lo que tenemos en el presente, tiene capas del pasado vivas, y realmente vivas. O sea, no sólo esta cosa tan trillada, de que la historia marca y obtiene efectos en el presente, sino no sólo tiene efectos, sino que realmente está vivo en el presente. Eso es bien interesante, pensar, por ejemplo, cambios como la globalización, el neoliberalismo, cambios tecnológicos que empezaron más atrás y cómo ahorita también tiene implicaciones sociales y tiene implicaciones de distinta índole. Entonces, la propuesta que tienen en frente de ustedes, eso es una propuesta con un marco teórico y es una propuesta con un enfoque que es histórico y es sistémico. Y un último, segundo elemento, es que además de que lo que tienen en frente de ustedes es una propuesta para estudiar, para entender, para comprender lo que vivimos, es también una apuesta. A raíz de que nosotros hacemos un balance y un análisis de lo que vivimos, creemos que, aunque vemos en el pasado para entender el presente, el pasado no es necesariamente destino. Los patrones que vemos en el pasado sirven para analizar cosas en el presente, pero no están condenados a repetirse. En ese sentido, la apuesta es que lo que vivimos realmente es un escenario también abierto y es un escenario también de disputas y es un escenario también de luchas hacia otros escenarios posibles. Y de ahí que, a raíz de nuestro análisis, queremos también hacer el llamado y generar intrigas, inquietudes, interés colectivo, que se sumen no sólo a leerlo, discutir y qué bien que también suman nuevas reflexiones, sino a la importancia de movilizarnos en la época en la que vivimos, desde distintos lados, desde la academia, desde académicos, desde afuera, desde todo lo político que va más allá de la política institucionalizada, sino reconocer esas otras esferas de lo político que tenemos en la vida cotidiana. De ahí que, yo creo que, cierro ya, ahora sí ya dije que iba a cerrar, pero ahora sí, el libro que tenemos es una propuesta y una apuesta, es una propuesta y una apuesta. Y bueno. Gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Mis dos colegas, creo que esta obra es puro trabajo, es un fruto de un trabajo colectivo que ha llevado años en desarrollarse, desde el momento en que estábamos nosotros estudiando en el posgrado, yo me incorporé a este equipo un poco más tarde, algunas de las ideas que ya habían fructificado, las habíamos nosotros discutido, de hecho, en el campo de batalla, que es el campo de clases que nosotros tenemos, el salón de clases ahí. Muchos de los aspectos que ustedes podrán encontrar es que el libro trata de dar una explicación sistémica, como dicen mis compañeros, de múltiples fenómenos que podemos ver hoy en día en la realidad y que muchos autores tratan de explicar, pero cada uno desde un enfoque muy específico. La desigualdad aparece en muchos libros de texto, explicada por ciertos factores, los cambios tecnológicos aparecen también en otros autores, pero también no parecen tener mucha relación entre ellos. también problemas de crecimiento económico aparecen en otra ola de autores y toda esta suma de contradicciones que se van generando, nosotros vamos tratando de explicarlas en el libro, tratamos de dar una visión de conjunto de todos estos fenómenos. Una de las ideas que me parece más geniales que aparecen en el libro es que rompen con una idea de que el sector financiero por sí mismo está causando burbujas especulativas y son las que generan el bajo nivel de crecimiento en la actualidad. Nosotros vinculamos la esfera tecnológica con la esfera financiera y me parece que ese es un acierto muy importante para entender la forma en que se produce riqueza hoy en día y por qué esta forma en que se produce riqueza genera tanta inestabilidad en la sociedad. También como nos dice Josué, se estudian fenómenos laborales también en el libro, se tratan estos fenómenos laborales en relación con el resto de los problemas y como dicen mis compañeros, es una propuesta, está abierta la crítica, de hecho se espera que sea leído, que sea criticado, se espera que sea discutido y bueno, esperamos que todos ustedes vean en este trabajo el reconocimiento que merece por el trabajo que ha llevado y también por las ideas que nosotros tratamos de dar en él. Muchas gracias por estar aquí y también un agradecimiento a mis colegas por todo este trabajo y bueno, por fin se ve concluida en esta obra. desde hace fácilmente 20 años desea publicar un libro en el fondo de cultura siempre la consideré una editorial extraordinaria y el mundo de habla hispana conoce, tiene una presencia comprobada, España, Argentina, Portugal, inclusive en otros en otros idiomas es muy aceptada y estamos impresionados, yo es la primera vez que vengo a esta librería, no sé si, gracias, ¿están escuchando bien? ¿están escuchando bien? Bien, entonces, gracias, este lugar es extraordinario, qué amplitud, creo que aquí estaba una sala de cine, ¿verdad? ¿no era la, esta, está allá todavía? Ándale, perfecto, bueno, pues en este escenario tan hermoso, quisiera añadir algo a lo que dijeron mis coautores. Primero, quizás valga la pena hacer énfasis en que formamos un equipo, si empecé diciendo que tuve la ambición de publicar en el Fondo de Cultura desde hace 20 años, ahora que se cumple ese sueño, por así decirlo, me doy cuenta que nunca lo hubiera logrado solo, entonces, la colaboración y el esfuerzo, el compañerismo de mis coautores fue decisivo, porque es un tema de una complejidad y tratar de reunirlo en una, en un discurso coherente, es una tarea que viste en retrospectiva y me asombra, no es la mejor manera de hacer publicidad de un libro, ¿verdad? Pero al ver la retrospectiva, quedo asombrado. Es importante también que les comente, como vivencia de un autor, yo supongo que los autores dicen esto, no tengo una gran experiencia en presentación de libros en espacios tan abiertos, pertenezco a la academia y generalmente son espacios cerrados dentro de la ciudad universitaria, pero hay un punto muy interesante que es el año que escribimos el libro, fue el año de la pandemia, calles desiertas, hábitos de comportamiento alterados, una sociedad diferente, fue conductivo, esa gran tranquilidad que vivimos punteada por angustias, fue el caldo de cultivo del libro y la comunicación es sintomática, fue la comunicación digital que nos permitió superar la barrera que imponía la epidemia, entonces fue un punto de reflexión que nos permitió ver en retrospectiva hacia el pasado, cuál fue nuestro punto de partida, ya lo dijeron, lo voy a retomar nada más para fines de unidad en la exposición, hay dos puntos de partida, la década del 90 que fue una década de triunfalismo, de creencia de que todo se podía lograr y el anticlímax en 2008, si nosotros ponemos juntos esos dos periodos, vemos la unidad de contrarios, una época donde todo parecía posible para el capitalismo, digo, no para el ciudadano ordinario, seguía batallando contra corriente, haciendo frente a carestías, inseguridad, etcétera, pero para los capitalistas fue la creencia de que todo era posible y tan insólita fue esa creencia de la posibilidad de todo que los estadounidenses, los grandes magnates estadounidenses perdonaron las ofensas de los comunistas chinos, inaudito, un joven probablemente como mis coactores y ustedes en general, no les asombrará tanto como a mí, yo me eduqué en los comités de defensa popular de Monterrey, Chihuahua, que era la ideología maoísta en México y estudié la obra de Mao, me di cuenta de la potencia del discurso anticapitalista, entonces, cuando se da el onceavo congreso del Partido Comunista Chino en 1978, mi asombro no cabía, porque era un acontecimiento que iba a transformar el mundo y francamente les digo, por diez años no lo entendí completamente, lo que se llamó las cuatro modernizaciones de Xi Jinping, no lo entendía, me tomó bastante tiempo entenderlo cabalmente, pero para no perder el hilo conductor, entonces, si nosotros comparamos los dos puntos, es como digo, la unidad de contrarios y pasemos a 2008, 2008 fue entonces el fin de una era, el fin del triunfalismo, el inicio de la zozobra y nuevamente hay una gran diferencia entre el ciudadano ordinario como nosotros y los grandes magnates, para los grandes magnates fue el momento de angustia, sufrimiento, su codicia se corrió como una película en sentido contrario y reveló la miseria moral y el ciudadano ordinario probablemente no haya sentido el impacto tan brutal que se produjo en el mundo, pero lo que es la vida en los grandes centros financieros mundiales Nueva York, París, Tokio, Seúl, fue una conmoción impresionante, llegó al hombre de la calle con una brutalidad, entonces ese fue el marco donde gestamos el libro, fue un proceso entonces retrospectivo que nos permitió ver en distancia y darnos cuenta de que sólo se puede entender una época si se comparan dos puntos como los que tuvimos la ocasión de comparar. Tenía que venir el epílogo, pero muchos marxistas dirán o dijeron siempre el fin está cerca, es un leitmotiv común de los pensadores marxistas, el fin está cerca, pero el tiempo pasa y el fin no se presenta, extraordinario, pero cuando se presenta conmueve hasta la raíz y ese fue 2008, estábamos trabajando en el posgrado de economía y ahí fue que empezamos a crear lazos de compañerismo y trabajo en conjunto hasta llegar finalmente a un equipo de investigación que hicimos diversas publicaciones previas en varios lugares, conferencias, etcétera, seminarios, en fin. Yo creo que el punto culminante de todo esto ha sido el hecho de que hemos descubierto cosas que no pensábamos que pudiéramos entender cuando empezamos. y hay algo que le da trasfondo a todo lo anterior y es la sorpresa, una gran sorpresa. Cuando se cree haber entendido algo, ahí sucede un hecho mental fundamental y es descubrir la ilusión en que vive muchos de nuestros amigos, colegas. Es como si nosotros hubiéramos estado juntos, todos, en un escenario oscuro. disculpen que les hable así, en un escenario oscuro y repentinamente, después de un gran esfuerzo, sentimos que salimos de la oscuridad y al salir de la oscuridad nos decimos a nosotros mismos cómo podemos contribuir a llevar la luz a los que todavía están en la oscuridad. no están en la oscuridad por deseo propio, no, están en la oscuridad por el discurso de poder ensamblado en las universidades del mundo y concretado en la teoría neoclásica que presenta una visión del mundo ilusoria, basta abrir el periódico, fíjense ustedes, quizás sea redundante que lo diga, pero abriendo el periódico, analizando las noticias trascendentes de economía, sociedad, política, descubrimos que son falsas, son epifenómenos. ¿Cuál es el trasfondo de todo ello? Bueno, quizás estemos equivocados, no podemos decir que tenemos la verdad, sería inmodestia, pero si tuviéramos la razón, creo que habríamos dado un gran paso y los invitamos en la lectura del libro a que nos acompañen en ese recorrido. Eso es mi mensaje. Gracias. Bueno, pues podríamos hacer otra ronda de comentarios, pero nos gustaría escuchar de parte de ustedes algunas observaciones, algunos comentarios. Ciertamente el libro es de 336 páginas, no podríamos narrarles de todo lo que trata la obra, pero tiene capítulos muy importantes para comprender por qué falta el empleo formal, por qué los millennials, desde los que nacieron en los 80 hasta adelante, les cuesta tanto trabajo generar propiedad. Tener casa, tener un trabajo seguro, por qué cada vez se presenta en las noticias, en las redes sociales, como una ilusión, que uno puede volverse rico en las finanzas, comprando acciones, participando de los bonos de empresas, de gobiernos, etcétera. Entonces, pues todos estos fenómenos están relacionados, como señalábamos, y desde luego lo podemos ver con la gran desigualdad que señalábamos, grandes magnates conviviendo con una gran cantidad de personas que viven al día. Entonces, esta obra intenta narrar con una visión histórica, sistémica, para observar además que lo que nos presentan como una segunda bonanza, puede convertirse en el derrumbe final de la propia humanidad. Entonces, pues, quisiéramos escucharlos, escucharlas, y agradecer mucho nuevamente. Aquí está un micrófono con Edwin. Sí, muy rápido. Sí me gustaría saber cuál es la propuesta y la apuesta. Lo comentaron hace rato, y se me hace interesante porque ante estos cambios a nivel global, y por el trasfondo que está pasando en la actualidad en nuestro país, sería interesante saber cuál sería la propuesta y la apuesta que ustedes tienen en juego con lo que viene siendo el libro. No sé si hacemos una ronda o una por una. Pues, unas tres si nos hacen el favor. Si podríamos juntar unas tres observaciones y para… Buenas tardes. Yo quisiera, bueno, según lo que escuchamos, el libro, es una pregunta, ¿terminaría el análisis de la situación económica mundial en el 2008? o podríamos tener de la lectura elementos para hacer una caracterización de la situación que se vive hoy, después, sobre todo, después de la crisis del 2020, 2019, que se coincidió con la pandemia y que prácticamente fue un derrumbe. Me parece que… La pregunta en concreto que me interesa conocer su punto de vista es qué ha sido a partir de estas crisis del 2008 y de la que se presentó 10 años después o 12 años después de la globalización. Parece que hay elementos para suponer que nos enfrentamos hoy a fenómenos en sentido contrario, a una reorganización radical de la estructura de la economía mundial y a problemas serios para que continúe el proceso de globalización. Bueno, la prueba más fuerte es la guerra comercial que tiene cinco años entre Estados Unidos y China y la situación que se está viviendo hoy en términos de la tensión entre estos dos polos de la economía mundial. Eso me gustaría. Hola, buenas tardes. Bueno, yo la pregunta que me surge es que ustedes mencionan que el libro está bajo un enfoque sistémico e histórico y bueno, en donde se contemplan como varios escenarios, el financiero principalmente, el económico, la desigualdad y demás. Sin embargo, bueno, dentro de su análisis qué tanto contemplaron o qué tanto a lo mejor les faltó incorporar precisamente dentro de este enfoque sistémico pues todo lo que viene siendo el cambio climático que finalmente pues está muy inmerso ya está la agenda 2030 que pues quién sabe si la cumplamos pero bueno, no sé, digo, no he leído el libro, no he visto el índice, entonces desconozco qué tanto ustedes incorporaron a su análisis de estudio esta parte del cambio climático que también, o sea, es un hecho que estamos ante el agotamiento de los recursos naturales, y entonces ustedes qué tanto consideraron importante incorporar a ese análisis toda esta parte de los recursos naturales que bueno, como economistas pues sabemos que es importante porque bueno, es uno de los principales puntos que estudiamos la escasez de los recursos entonces bueno, me gustaría saber este tipo de cosas. Bueno, gracias. Bueno, me gusta iniciar, tomar la palabra. Bueno, son preguntas muy interesantes. Empezando en el orden que se formularon, primero, ¿cuál es el trasfondo? El trasfondo es que el capitalismo les va a parecer irónico, pero el trasfondo es que el capitalismo subsiste, subsiste, pero no es el mismo capitalismo normalmente conocido, es otra entidad, otro animal. ¿por qué? Si lo comparamos con un animal, diríamos que perdió algunas cuerdas vocales, una oreja, una pata, pero conservó su deseo de sangre. esa es la imagen más fuerte que les puedo transmitir. No tiene mercado financiero como se le conoce históricamente, una plaza global de compra-venta de títulos que opera más de 24 horas al día. carece también de otros fundamentos del capitalismo normal, pero tuvo que mutilarse, perdió sangre después de la herida de 2008. Ahí está, ustedes lo mencionaron en la pregunta, en las observaciones, 2008 representó un golpe mortal semejante al que experimentó con la revolución bolchevique y el marco de la Primera Guerra Mundial. Golpe de muerte, sobrevivió al inicio del siglo XX, esta vez sigue vivo, pero lo que no podemos decir a ciencia cierta es cómo va a terminar. Ahí está la gran interrogante. Es inútil, para un investigador, un autor, un periodista, un comunicador, pretender responder esa pregunta, es imposible. Sabemos que va a terminar absolutamente, todo lo que comenzó termina y el periodo ya final ya se abrió. Quédense, les pido de favor con la imagen del animal herido. Eso es definitivo, pero todavía está funcionando, todavía tiene vigor. Lo que está haciendo nos pone en peligro a todos. ¿Por qué? Porque cuando este animal experimenta traumas, sacude al mundo. las guerras mundiales, las epidemias, son los dos flagelos más grandes y están por repetirse. Ya vimos la pandemia, aparentemente no hay conexión, pero sí existe esa conexión y la guerra ya apareció y es un hecho incuestionable. Son dos jinetes del apocalipsis, faltan dos, cuando los se presenten juntos, podemos decir que sería el fin de una era, pero, y creo, ustedes me dirán como coautores, si esto quedó patente en el libro, el fin de algo es el comienzo de otra cosa, puede ser el comienzo de una sociedad que se emancipe, puede ser el comienzo de la emancipación humana. Esto, si la sociedad logra controlar el desastre que implicará el fin de una era y desastre en gestación, porque lo estamos viendo, si eso se logra controlar y reducir sus depresiones destructivas al máximo, se abre una nueva era. Yo espero no verla, es demasiado y eso conecta con tu pregunta. Me acuerdo que les dije a mis alumnos, terminando el curso 23-2, les dije, miren, les dije, son jóvenes de aproximadamente, ¿qué será? 20 años. ¿Cuánto? 20 años. 20 años. Les dije, miren, la humanidad enfrenta dos peligros, uno, el cambio climático, dos, la inteligencia artificial. Yo no lo voy a ver cómo va a desenvolverse el asunto, pero de los dos les pregunté, ¿cuál creen ustedes que yo temo más? Una pregunta que les pude haber hecho hace mucho también a la inteligencia artificial. No por lo que se dice, sino porque son como nuestras mamás, así les habló a estos chicos, creen que saben lo mejor para nosotros, porque su cerebro funciona diferente que el de sus hijos. aquí la relación hijo-progenitor es dialéctica, ¿se dan cuenta? El robot es el hijo y es el progenitor y en ese papel educa al vástago y al educarlo lo destruye. Ya hay indicios contundentes de cómo la inteligencia artificial es un razonamiento distinto al del ser humano. Bueno, no sigo porque si me doy vuelo voy a promover una pesadilla. Así que, no sé, yo creo que hay cosas más interesantes que pueden decir. Sí, tomando en consideración la pregunta sobre 2008, en realidad no, el libro no termina ahí, nuestro análisis llega básicamente hasta 2019, aunque tenemos algunos atisbos de lo que se venía propiciando también por la crisis epidemiológica y lo que decimos es que a partir de 2008 el mundo se transforma, de las contradicciones que ya acumulaba el mundo se añaden nuevas contradicciones y estas contradicciones son bien conocidas por todos nosotros, cualquiera que pueda abrir un periódico las verá. Por un lado, siempre nos hablan de una crisis que viene llegando constantemente, prácticamente cada año nos hablan de una nueva crisis, por algún suceso podría ser hasta menor, en cualquier parte del mundo se habla de una nueva crisis. Pero por otro lado también nos hablan de una época de esplendor, nos dicen que la inteligencia artificial tiene la capacidad precisamente de poder emancipar el trabajo humano, tiene capacidades y bondades que pueden llevar hacia una mejor sociedad y a una sociedad mucho más justa, aunque también tiene muchos peligros. Entonces, ¿cómo podemos tratar de entender esta paradójica realidad? cómo por un lado podemos estar hablando de guerras, crisis, epidemias, problemas, conflictos, un mundo que no parece repararse cuando vuelve a estar en una crisis, una crisis que parece perenne, una crisis que la mayor parte de la población sufre, con calamidades, con enfermedades, con poca apoyo social, con poca protección social, con menor capacidades para poder generar ingresos, a pesar de que tienen mayores estudios. ¿Cómo es posible esto? Un mundo que tiene una capacidad enorme para generar riqueza, pero a su vez tiene un bajo crecimiento económico. Un mundo lleno de pequeños grupos de élites que concentran gran cantidad de riqueza y con una población en condiciones de miseria absoluta. ¿Cómo podemos entonces explicar todos estos fenómenos? una tecnología pujante que no deja de renovarse, que tiene un potencial enorme para poder incrementar la producción mundial y que sin embargo tampoco tiene un rendimiento a nivel social. ¿Por qué? Muchas de estas contradicciones las estudiamos en el libro, tratamos de dar una explicación sistémica a ese tipo de asuntos. Bueno, creo que hasta aquí la dejaré, pasaré con mis compañeros. Gracias Oscar. Sí, me sumo, creo que son preguntas bien interesantes, me voy a limitar a algunas de ellas. A ver, retomando la analogía que nos hacía el doctor de que estamos estudiando un animal distinto, creo que eso nos queda claro si lo vemos desde una perspectiva histórica, podemos verlo analíticamente y decir, bueno, hay ciertos rasgos de este sistema que se repiten, uno pues es esta necesidad de acumularse, de generar ganancias, etcétera. Pero esta forma tan abstracta siempre cambia históricamente. Entonces, nosotros empezamos a estudiar estas transformaciones finales del siglo XX en esto que es otro animal. En 2008 se vuelve aún más agresivo porque es un animal que quiere crecer pero que no puede crecer y en esto vemos también una continuación en esta crisis del 2008 con respecto a lo que pasa en la pandemia. O sea, lo que pasa en la pandemia no es propiamente una crisis nueva, sino que se conecta también con las cosas que no se resolvieron en 2008. Ahora, ¿hasta dónde llega el libro? Como lo acaba de señalar Oscar, llega a sus atisbos, llega a un esbozo de la desaceleración en la que ya se vivía en 2019 y que conectaba con lo que no se resolvió en 2008. En 2020 sabemos la pandemia, 2021, recesión económica y ese tipo de reflexiones de esto que se sigue moviendo lo hemos estado discutiendo a través de artículos que actualizan estas coyunturas de la pandemia, de escenarios en donde estamos siguiendo que el prestamista de última instancia que es la banca central sigue todavía actuando, esto que fue un actor clave para que en 2008 no funcionara como una recesión clásica, sigue funcionando también en 2021 y entonces este es un trabajo que cierra y que lo seguimos hasta donde llegamos con ciertas reflexiones que siguen abiertas y que nosotros seguimos moviéndonos y que sigue abriéndonos nuevas preguntas y que seguimos trabajando por distintos frentes. Ahora, algo ahí bien importante que mencionar es que en efecto este monstruo o este animal cambió, tuvo unos cambios muy importantes en la década de los 70's en esto que nosotros llamamos quinto contra TIEP desde cuando empieza con nuevos cambios tecnológicos, con nuevos cambios institucionales y también quiero oír algo que comentaba una compañía con respecto al uso de los recursos naturales que en efecto también eso cambió, o sea, no sólo cambia el Estado, no sólo cambia que ya no es un Estado de bienestar sino que es otro Estado, no sólo cambian las tecnologías, sino es algo muy difícil que ha sido un reto incluso de cómo pensarlo desde un enfoque marxista, cambia también la naturaleza. Eso es bien interesante porque la naturaleza también es histórica, eso es bien interesante también, si está completamente ajena de esto, o sea, justo en la economía lo vemos como relaciones de apropiación y cómo el capitalismo todo el tiempo se nos dice muy frecuentemente que está constantemente destruyendo la naturaleza, pero no vemos que en la generación de riqueza también articula la vida, nos articula, tenemos trabajos asalariados y nos articula, es formas en las que la colectividad articula la vida para generar riqueza y así también articula los recursos, articula el agua, el petróleo, los animales, etcétera. Entonces, vemos que estas transformaciones de este nuevo otro animal, además de la amenaza de la inteligencia artificial que ahorita estamos viendo con este desarrollo de punta de frontera, justo el otro es el de la, el cambio, el calentamiento global, el cambio climático, calentamiento global propiamente dicho. Y eso cambia también completamente el escenario, o sea, limita todavía, acota las formas en las que se puede generar la riqueza, incluso en las cuales se podría desarrollar la inteligencia artificial y ahí es bien interesante en este diálogo interno como equipo de qué es lo que más nos amenaza, si es el A o es el B, yo diría que honestamente en lo personal es de que ni siquiera tendríamos las condiciones materiales para que esa inteligencia artificial funcione si seguimos con el avance en el que estamos con respecto el uso y la degradación de ciertos ecosistemas a nivel mundial. Entonces, muy acotadamente si esto lo analizamos dentro del libro, yo diría que queda como pregunta, creo que no logramos incorporarlo del todo aunque lo tenemos muy presente, muy muy presente y yo creo que lo que sigue es justamente empezar a pensar que las estrategias de generar ganancia, que las estrategias de este animal son estrategias de articular la vida y son estrategias de destruirla también y de generar nuevas problemáticas como la que tenemos hoy en día. Entonces, creo definitivamente el escenario como lo tenemos pinta catastrófico, pinta no tan optimista, pero creo que la apuesta y ahí con respecto a la otra pregunta del compañero que abrió la ronda de preguntas, la propuesta es cómo analizar esto tan caótico de tantas dimensiones, hay una propuesta teórica, metodológica y un enfoque de verlo sistémico histórico y ahora la apuesta es que si entendemos la importancia de que el desarrollo tecnológico funciona no de manera general sino de que siempre tiene modulaciones sociales, instituciones, Estado y de que lo que hoy vivimos en cómo tenemos este animal tan descompuesto es también producto de conflictos sociales y de las instituciones que hoy en general llamamos neoliberalismo, hay cierta posibilidad y ahí es lo que creo que es la apuesta del libro de pensar que podemos generar otro marco de instituciones que puede acotar la acción de este animal que hoy está generando esto que hemos estado señalando como pauperización social, como destrucción de la naturaleza y demás cosas, es una cierta apuesta, podríamos pensar que es limitada esa apuesta frente a lo que vivimos a nivel global, las guerras y demás, sí, quizá, no lo sé, creo que justo también pensar de que esto realmente está abierto todavía, entonces, no tenemos una apuesta negativa, diría, sino una apuesta de posibilidad, ni siquiera de esperanza, creo que la esperanza tampoco sirve de mucho, sino más bien hay una posibilidad a la cual nos arremite una responsabilidad colectiva y que si no tomamos una acción en lo que nos toca y desde donde nos toca, las consecuencias pues sí, son catastróficas y demás, entonces yo creo que esa es la apuesta que tenemos de pensar que aunque vemos un patrón histórico que funciona con tales regularidades, ha tenido ciertas consecuencias, nada de esto está escrito, no hay ningún destino y esto sigue abierto y todavía tenemos una modulación en donde podemos actuar. Bueno, yo nada más añadiría para cerrar estas tres preguntas que nos hicieron, es que lo que observamos es a partir de la parte teórica que no está tan explícito, es que el ser humano tiende a generar patrones de comportamiento, hábitos y esos patrones los mantienen, los mantienen a nosotros como sociedad, el problema es que esas formas de comportamiento como nos domina una estructura capitalista, una búsqueda incesante de generar de riqueza, termina conllevando y llevándose entre las patas a la propia naturaleza y a gran parte de la humanidad. Entonces, ciertamente podríamos pensar que el libro es un tanto pesimista como señalaba Josué, pero lo que observamos es que la única forma en que se cambien los hábitos o los procesos de comportamiento es con las crisis. Entonces, para que el ser humano adquiera nuevos hábitos, para que el ser humano busque una nueva senda de trayectoria, es que se derrumbe el mundo en el que se habían generado los hábitos previos. Entonces, el capitalismo entra en una gran crisis, una gran recesión con la crisis de 2008, que tiende a mantenerse, solamente se sostiene por la intervención de los banqueros centrales. Y pensaríamos que los banqueros centrales lo que buscan es tranquilizar y mejorar la supervivencia de la humanidad, pero no, lo que están favoreciendo simplemente es a los que generaron la crisis, que fueron los grandes oligarcas a nivel mundial. Pero bueno, entonces, el COVID-19 representa una recesión dentro de una recesión mayor, que ya se había desarrollado desde 2008, y entonces las contradicciones se aceleran, se acelera el conflicto, se acelera la disputa, se acelera los pesares sociales. Entonces, lo que estamos tratando de narrar en esta obra, es que para poder cambiar el futuro, como se llama José, para poder encaminarnos a algo más próspero, es comprender o reescribir el pasado, porque si no se reescribe el pasado, pues, por ejemplo, las mujeres, para poder generar nuevos mecanismos del feminismo, necesitan volver a repensar cómo es que se instituye en la mujer, las personas de la discriminación, el racismo, se necesita volver a reescribir para entender efectivamente cómo es que se genera esa trayectoria y buscar cambiarla. Entonces, con esta obra lo que hacemos es reescribir esta etapa del capitalismo a partir de la tercera revolución industrial con la tecnología digital y tratar de hilar cómo se fueron imbrincando diversos fenómenos que lo que generaron fue mayor desigualdad, lo que generaron fue mayor inestabilidad económica y deterioro de la naturaleza. Entonces, pues bueno, el COVID-19 representa, como le señalaba, esa aceleración de los procesos para que las personas puedan entonces buscar una trayectoria futura mejor, sobre todo para las siguientes generaciones. Bueno, podríamos hacer otra ronda. Bueno, si hay interés. Sí. Se nos han agotado. Gracias. Bien, pues siempre es un placer estar compartiendo con ustedes. Al escucharles, tampoco he leído el libro, apenas lo compré, pero me parece, bueno, quisiera partir a partir de una frase de Marx, escuchándoles, me la recordó, que dice que el desarrollo del capitalismo lo que hace es destruir las dos únicas fuentes de riqueza, que es la tierra y el hombre. En ese sentido, son las contradicciones de las que nos hablaba Miguel Ángel. Y la inteligencia artificial justamente apunta también no sólo a destruir la tierra, sino a destruir al hombre, y cómo el capitalismo ha ido cambiando sus fuentes de valorización. Cuando les escuchaba de hablar de este monstruo, de cómo se ha deformado, bueno, que es un nuevo monstruo, yo, vino a mi mente un monstruo deforme, y en ese sentido, me parece que es deforme, entre otras razones, porque el desarrollo también dentro del capitalismo es desigual. No tenemos ramas que son muy dinámicas, como son todas las vinculadas a las tecnologías de la información o como la industria farmacéutica, que tienen márgenes de ganancia muy por encima de las otras ramas productivas. Entonces, aquí también estamos hablando de nuevas formas de valorización capitalista, que ustedes lo han mencionado también, que ya no es nada más la ganancia, sino ahora también es a través del sector financiero, pero también a partir de la renta. Justamente estas dos ramas productivas que acabo de mencionar están muy vinculadas a la renta tecnológica. Fundamentalmente. Y en ese sentido, pues es interesante ver cómo este capital se está reinventando, que es algo que también señala Harvey en uno de sus textos. Es un capitalismo que está cambiando, se va adecuando a las circunstancias y se va transformando. Indudablemente comparto con ustedes la idea que es un modo de producción que va a morir en algún momento. Estoy de acuerdo con Miguel Ángel en lo personal tampoco me va a tocar ver este proceso, pero indudablemente en algún momento va a llegar. Quién sabe cuántas veces se puede seguir reinventando el capital a costa de estos dos elementos, la tierra y el hombre. ¿Por qué los jóvenes ya no pueden comprar viviendas? Bueno, tampoco los viejos. Bueno, precisamente por ese proceso de desvalorización de la fuerza de trabajo que se va dando a lo largo de estas dinámicas. Y también es interesante retomar las diferentes formas de crisis, porque ustedes justamente parten del análisis por lo que he entendido de los setentas, donde tenemos una crisis estructural, pero la del 2008, como decía Miguel Ángel, es una crisis sistémica. Entonces, COVID, que es una crisis sanitaria, pero que van teniendo diferentes repercusiones en el proceso de acumulación de capital. Yo le dejo aquí. Gracias. En el asunto de la relocalización, el famoso in-sharing, ¿cómo lo estudian ustedes a partir de la teoría de los ciclos? ¿Dónde se ubica esta nueva relocalización desde su punto de vista? ¿Y realmente es este un curita para una herida enorme de un animal distinto, como lo mencionaba el doctor? ¿Y si es esta relocalización una oportunidad real para los países en desarrollo como el nuestro, o simplemente es una estrategia del capitalismo mismo, de las propias fuerzas del capitalismo para perpetuarse? Realmente en nuestro país he oído últimamente mucho que es la oportunidad para que México se inserte en la economía global de manera verdadera y a mí no me queda muy claro, me gustaría mucho escuchar sus opiniones al respecto. Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes, a los que están aquí presentes con nosotros. Yo me gustaría hacer un comentario y a la vez preguntarles que de los diversos participantes mencionan que las diversas crisis que se han vivido del capitalismo, prácticamente el capitalismo son puras crisis, pero enfocándonos un poco ya más a nuestra época, estas crisis que estamos viviendo desde el siglo XXI partirían desde el 11 de septiembre, sería un punto de referencia en cuanto a ese que se rompe un pacto por así decirlo del capitalismo contemporáneo, esa sería una primera pregunta a los presentes. La otra pregunta sería en cuanto a la inteligencia artificial, si esta en algún momento va a ser una renovación en toda la extensión de la palabra de lo que es el capitalismo en su conjunto, en cuanto a la toma de decisiones en cuanto a producción, en cuanto a automatización y que bueno, pues no sea solamente una sustitución del capital humano, ¿en qué sentido? Pues en el sentido de que, como repito, esa automatización en las grandes transnacionales, corporaciones y que pues ahora prácticamente al darse esto, si no en el corto plazo, si en el mediano y largo plazo, pues una gran salida masiva, digamos, de la clase obrera, y que solamente pues se va a ir mal, pero pues es de que pues solamente la especialización de la mano de obra y que prácticamente pues nomás sea para apretar un botón y que en automático lo demás lo haga. Lo estamos viendo incluso pues en cuanto al sector manufacturero, en algunas cuestiones, llámese en este caso el sector automotriz, no solamente aquí en México, sino en otros países que tienen cierta especialización en algún sector manufacturero. Gracias. Bueno, ahora inició yo. Hay una pregunta acá más y ya. ¿Era la acá? Hola, buenas noches, felicidades. Llegué un poquito tarde, pero bueno, sí, ya tengo acercamiento con el libro y yo les quiero preguntar primero, estos ejes tan importantes que son las líneas de interseccionalidad, la cuestión de las identidades diversas, cómo afectan en estas crisis o por qué las encuentro invisibilizadas en su texto. Si hablan ustedes de instituciones sociales, de instituciones en esta cotidianidad, ¿no? Entiendo cuando comentaron ahorita tomar estos elementos que revivifican el pasado en el presente y que es fundamental esta visión histórica, qué pasa con estos ejes tan fundamentales que al día de hoy atraviesan estas sociedades y cómo se cruzan en estas crisis económicas. Me gustaría mucho entender por qué no utilizan en ninguno de sus capítulos o ninguna de sus categorías de análisis pues estos elementos tan indispensables, no al día de hoy en cualquier disciplina y sobre todo pues la cuestión económica. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas preguntas y observaciones. Quisiera yo señalar dos cosas para tratar de articular la respuesta. Lo primero es que lo que estamos señalando es que en los 70's hay como señalaba la profesora Beatriz, hay un cambio estructural en el capitalismo y lo que se hace es una serie de reformas que cambian los patrones de comportamiento en las personas. El eje del cambio institucional o social institucional se le conoce comúnmente como neoliberalismo que significaba que lo que las personas debían de hacer era con su propio esfuerzo y laboralidad conseguir su sustento y iban a lograr la prosperidad. Que el Estado se retirara de la economía y que las empresas si se les dejaba volverse más grandes más ricas y va a haber un sistema de goteo que iba a beneficiar al resto de la sociedad. Entonces les generó una disminución en los impuestos se les generó mayor libertad para moverse a nivel internacional y una serie de mecanismos que se fundamentaron en reglas unas escritas y unas no escritas. Entonces este cambio institucional lo que va a generar o va a dar como resultado es una gran inestabilidad a nivel mundial. Constantemente hay crisis desde los ochentas prácticamente y ahí se conecta la primera gran crisis que tiene que ver con la crisis dot com de 2001 y está relacionado con el 11 de septiembre la caída de las Torres Gemelas. Pero lo que estamos observando son dos cosas curiosas porque por un lado se genera la tercera erupción industrial el microchip ya venían sus elementos después de la Segunda Guerra Mundial y entonces el microchip traía la promesa de una gran prosperidad porque permitía la comunicación entre el ser humano con las máquinas y las máquinas entre las máquinas. Entonces esa promesa lo que se perfilaba era una gran riqueza que se iba a esparcir en general en todas las clases sociales. En ese sentido pues lo que se va a observar es que en los noventas o los felices noventas se genera una ola expansiva a través de las empresas de la tecnología y terminan en la crisis dot com y el exceso de capital no se canaliza para generar más empleo no se canaliza para dar mejores salarios sino se canaliza para seguir generando burbujas especulativas que va a desencadenar en la burbuja de las hipotecas de 2008. Bueno entonces señalando lo que lo que habían comentado los compañeros es que en el 2008 lo que sucede es una fractura de la globalización la globalización no termina esta gran interconectividad o cambio geoespacial que se había dado con la tecnología lo que va a experimentar es una fractura a partir del 2008 y esa fractura se va a expresar en mayor disputa entre los países en el comercio los países desarrollados buscaban seguir metiendo sus productos en todos los países pero no aceptaban o empezaban a frenar el comercio que venía de los países menos desarrollados entonces esa disputa que se comienza a expresar en el comercio divide a los dos países que habían generado o eran el eje de la globalización que es la relación de Estados Unidos con China Estados Unidos y China habían generado una simbiosis una relación muy estrecha una codependencia en la cual Estados Unidos proporcionaba la tecnología y el diseño y China proporcionaba la fábrica global y esa gran cantidad de riqueza y beneficios podemos verlo hoy en día gran cantidad de mercancías gran variedad de mercancías pero las ganancias son donde se canalizaban es ahí un elemento crítico para comprender la fase de la globalización o de la era global del capitalismo cuando comienza a generarse esta gran recesión de 2008 y esa fractura de la globalización se observa por la cuestión de la disputa comercial y cada vez se va generando un desacople entre Estados Unidos y China el COVID viene a rematarlo y el COVID lo que hace finalmente es que Estados Unidos ve como una amenaza completa a su anterior socio comercial y entonces comienza a relocalizar sus inversiones independientemente de si el costo era mayor porque las cadenas globales de valor lo que habían generado era una gran ventaja en disminución de costos pero a costa de subastar a la mano de obra a nivel global entonces esa subasta de trabajadores los alemanes los estadounidenses los mexicanos los guatemaltecos los brasileños todo el mundo observó todo el mundo lo vivió en sus bolsillos cada vez era más difícil mejorar el ingreso y la calidad de vida por eso es que los que nacimos de los 80 de adelante nuestro nivel de vida va a ser inferior al de nuestros padres definitivamente eso ya es un hecho estudiado entonces una vez que se da el COVID y comienza esa relocalización de las inversiones pues Estados Unidos busca mantener a sus potencias aliadas para utilizar la potencia tecnológica en la cuestión de la guerra entonces ahora se ha generado lo que se conoce como la guerra del microchip porque lo que se busca entonces es utilizar la potencia tecnológica pero no para mejorar el estado del clima para mejorar la reforestación y el nivel de vida de los trabajadores se está usando la potencia tecnológica para desarrollar mejores armas que permitan ganar la hegemonía en la siguiente etapa si es que se da del capitalismo Listo bueno igual espero ser breve fueron varias preguntas intentaré articularlas primero señalando de nuevo regresar a nuestro objeto de estudio a nuestra unidad de análisis de aquí por eso es que algunas cosas quedan fuera pero creo que el libro da para reflexionar para allá pero no necesariamente están en el libro a ver cuál es nuestra unidad de análisis es este animal de lo más general este sistema sí que tiene muchas capas muchas dimensiones y muchas escalas pero nos vamos a concentrar en sus dinámicas más generales en lo más global aunque parece muy alejado de nuestra cotidianidad muy alejado incluso de la escala nacional y muy alejado también de nuestra diferencia singular pero nos vamos a aquella potencia que es el capital que es la que articula de mayor medida todas las otras relaciones existentes en esta sociedad el capital podría ser el amor podría ser el odio podrían ser muchas otras relaciones sociales pero en el capitalismo es el capital como relación social que atraviesa todas las otras dimensiones entonces desde ahí es que decimos bueno vamos a estudiar este sistema desde una perspectiva ya dijimos sistémica histórica entonces yo creo que bajar un análisis hacia espacios muy concretos y con diferencias muy singulares daría espacio para hacer un mamotreto muy muy largo o sea vamos poco a poco vamos capas por capas y vamos a hacerlo cada vez más concreto entonces acá que nuestra unidad de análisis es cómo se desenvuelve el capital desde sus tendencias y sus procesos más globales ahora repito claro desde ahí podemos pensar por eso es que esta es una propuesta que es una propuesta desde un enfoque bueno una propuesta un marco teórico desde una propuesta histórica sistémica y que desde ahí lo podemos aterrizar a un montón de análisis creo que valdría la pena justo pensar que esto que hemos estado señalando de manera muy general de las transformaciones del neoliberalismo de sus implicaciones sociales y de sus transformaciones con respecto a la naturaleza en términos concretos siempre son muy diferenciados diferenciados por clase diferenciado por razas diferenciados por etnias diferenciados por sexo por género etcétera siempre son diferenciados en lo más concreto de acá que nosotros no es que quedamos hacerlo a un lado es completamente total importante pero estamos mirándolo desde acá primero miremoslo lo más grande y después órale pues sí aterricémoslo hacia espacios muy concretos que nos sirvan para articular esas resistencias para entender un análisis muchísimo más completo pero definitivamente es algo que está presente pero insuficiente en el libro o sea en tanto que no justo no llega a esa dimensión tan concreta repito o sea cuando cuando nosotros entonces lo analizamos desde así tan general y vemos que el capital se mueve bajo formas de capital variable y capital constante en el capital variable le da igual si es una persona de raza de sexo o sea le da igual está obteniendo plusvalor está generando ganancias y está explotando y le da igual sea la diferencia que sea o sea desde acá nosotros sí pensamos en las diferencias pero cuando estamos hablando tan abstracto de capital variable como es el capital al capital le da completamente igual ahora este llevarlo también hacia lo hacia un análisis coyuntural de la economía mexicana y ver los flujos del insuring y del offsuring y del resuring habría que pensarlo por escalas cuando hablamos de ondas largas o sea las ondas largas son estas igual de nuevo regresemos a la estratosfera del capital sus dinámicas más abstractas y sus procesos más largos que aproximadamente son de 40 a 60 años y que nosotros pensamos en formas irregulares que no tienen necesariamente 40 o necesariamente 60 años pero que son muy largos entonces ubicar flujos de insuring y de offsuring que están en una parte diminuta de esta historia de un ciclo largo de ahí que al interior de cada ciclo largo se ubican otros ciclos de menor duración que responden a otras lógicas pero que están articuladas también a lógica de esta muy grande que esta muy grande se reduce al motor de la revolución industrial que no es solo una revolución tecnológica sino como estos cambios tecnológicos si se vuelven transformaciones sociales gracias a que se difunden los conocimientos generan riqueza etcétera entonces lo que estamos viendo ahorita con el resharing offshoring pues es una parte de la película muy pequeña que no está completamente cambiando la modalidad de la onda larga sino que se inserta en esta onda larga en un momento donde hay muchas tensiones donde hay muchas tensiones por esta crisis sistémica del 2008 que se extiende a la pandemia y demás y además conflictos globales conflictos geopolíticos y desde ahí pensamos que es esta necesidad de generar todavía ganancias de buscar rentabilidad que hay ciertas empresas que se están buscando hacia otros países que sean más baratos Vietnam Filipinas México también está México ha aumentado mucho la inversión extranjera directa en los últimos dos años han estado saliendo trimestres en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en fin la de Economía también y podemos monitorear que en efecto está creciendo esa llegada de inversión sobre todo en la parte de la región del norte hay especulaciones con respecto si los megaproyectos van a hacer esa captura de inversión también al sur o si parte de la automotriz que está en el Bajío se va a pasar también al sur hay especulaciones con respecto de eso yo creo que más allá del gobierno que tenemos en curso de la cuarta transformación estos son procesos económicos que estamos viendo correr que sí están concretos y yo creo que el reto de la administración de Andrés Manuel López o bueno de la continuidad de esta propuesta de administración va a ser si esa entrada de flujos va a reproducir el esquema en el cual nos insertamos con el tratado de libre comercio o en efecto va a poder cambiar ciertas negociaciones sociales con respecto al empleo y la calidad de ingresos que se generen con esa entrada de flujos creo que es un debate político no me interesa meterme simplemente ubicar que ahí estarían los flujos no es una recomposición del capitalismo se están en una parte de esta onda larga profundizan quizás cierta conexión con la globalización de la cual ya hemos sido parte y creo que hay un riesgo de continuidad con un patrón que hemos vivido desde los noventas en la cual nos hemos insertado con formas un poco precarias etcétera o si hay un cambio en eso creo que eso ya es un tema más político creo que ahí lo dejo no sé se me escapa una pero ya lo siento bueno creo que mis compañeros ya han contestado muy bien a las cuestiones yo solo quiero hacer énfasis en dos puntos uno primero es que notamos que hay un gran interés por sus preguntas que han hecho sobre la realidad misma de lo que está ocurriendo en la actualidad y sobre ciertos aspectos que ciertamente no hemos estudiado a fondo en el libro siempre los autores tendremos una deuda con los lectores porque no siempre vamos a tocar todos los puntos que el lector considera importantes y tenemos que abstraer ciertos fenómenos de la realidad para dar énfasis a otros que consideramos como autores mucho más importantes para explicar la realidad que nosotros estamos queriendo explicar es por eso que no existe este debate teórico del que nos hablaban pero lo que sí puedo decirles es que el enfoque teórico e histórico que el libro recoge en sus páginas es lo suficientemente abierto para que se puedan articular otras teorías y pueda dar explicación a estos fenómenos tomando en cuenta las ideas que se plasman en el libro esa es una cuestión ahora la cuestión de México como el libro llega hasta 2019 no podemos hacer un análisis de lo que está ocurriendo ahora pero sí es un problema que hemos tratado en otros artículos y es un tema de investigación que como grupo consideramos importante el debate es si la inversión extranjera directa va a potenciar el desarrollo económico en México y este debate ya se ha dado en la historia hay muchos momentos históricos en el que México se ha encontrado en una posición muy similar la inversión por sí misma genera desarrollo es una pregunta que en los años 70 se hacían los economistas sin embargo para dar un esbozo de respuesta nosotros consideramos que lo más importante es la unidad la unidad política es decir el problema del desarrollo es un problema político y mientras no se resuelve ese problema político no pueda haber un desarrollo así llegue a la inversión extranjera que llegue en 94 también si consultamos algunas notas periodísticas o algunos programas televisivos nos daremos cuenta que la idea de que México se aproximaba hacia el desarrollo estaba plasmada ahí sin embargo tampoco ocurrió entonces el debate desde nuestra perspectiva no es un debate de qué política económica se debe de llevar a cabo o qué se puede hacer más bien tenemos que centrarnos en el problema político resolver el problema político nos va a dar pauta para generar una estrategia de desarrollo mucho más efectiva que las que han habido en la historia y bueno hasta ahí lo dejo gracias muy bien lo primero que creo pertinente decirles es que en el fondo lo que preguntan es muy difícil de contestar si se adopta la visión de de perspectiva amplia es muy difícil entonces en el tiempo que gracias sí en el tiempo que mis colegas respondían traté de organizar unas notas para dar coherencia a lo que voy a decir pero no lo logré flaco servicio al auditorio pero sin embargo tengo ciertos punteos que creo que son pueden ser de utilidad añadiendo añadiendo a lo que ya se se explicó el primero relacionado con la pregunta de Beatriz es que los valores de uso que creó el capitalismo con su forma peculiar de gestionar los recursos se deben preservar a toda costa la biología molecular la fisión nuclear la nanotecnología etcétera lo que cabe que nosotros insistamos y sobre todo por la carencia de la teoría moderna que es incapaz de concebir esos valores de uso fuera de su valor de cambio para ellos son mercancías lo cual es una verdad media son objetos útiles que adquieren una forma determinada por las relaciones sociales esa forma determinada la mar la llamo valor de cambio es la que va a dejar de existir pero el valor de uso es fundamental conservarlo pero esa tarea para la humanidad que se iniciará ya o se inició ya entraña una gran dificultad y esa dificultad se refiere a la relación del ser humano con las máquinas como decían mis colegas en qué sentido porque hay una idea equivocada muy equivocada creo yo desde el momento en que surgieron los primeros las primeras creaciones de máquinas la hiladera mecánica por ejemplo el humanismo de origen capitalista siempre postuló una idea que era el principio de la emancipación del trabajador cualquiera de nosotros que trate de hurgar en la concepción sobre la relación entre la creación humana en los sistemas de fabriles va a llegar a encontrarse esa declaración es la emancipación hasta qué punto eso es verdad o es falso me encuentro con dificultades para clarificarlo completamente sería imprudente decir que es completamente falso ¿por qué? por la extensión de la jornada laboral la jornada laboral se ha reducido y gracias a que el trabajo humano ya no es físico desgastante enajenante sino ha sido paulatinamente descargado en los sistemas entonces si ha tenido efecto emancipador eso me parece que lo tengo claro ¿cómo contrapesar esa idea con los aspectos destructivos del maquinismo que son bastante conocidos por los psicólogos industriales que son por ejemplo las perdón las enfermedades mentales el estrés el alcoholismo todas las lacras sociales que pueden existir están relacionadas con el ritmo laboral y ese ritmo laboral cada vez está más determinado por los sistemas entonces estos dos elementos se contrapesan ahora ¿a dónde quiero llegar? me van a perdonar porque no tengo la seguridad absoluta de ser coherente ustedes me dirán después ya de aquí mañana pero lo que estoy viendo yo es que a la luz de lo que han preguntado que agradezco muchísimo en nombre mío y de mis colegas es es una gran experiencia encontrarse con las observaciones de un público bien entonces en ese sentido lo que me llevo de forma más celosamente apreciada es que el reto último está en la inteligencia artificial conectando una idea que insistió Benjamín los patrones de conducta y es un punto en que recordarán aquella productiva discusión que tuvimos con el libro del libro de Kai Fuli un especialista en la inteligencia artificial hace la observación crucial siguiente será imposible lograr el advenimiento a la inteligencia artificial aún a la inteligencia artificial específica con el sistema de valores conductas y visiones del mundo que se poseen actualmente porque son incompatibles entonces ahí está el gran desafío hay otros dos desafíos fundamentales que son los que ya se explicaron aquí que es el contenido del libro el que se refiere a que el capitalismo realmente está viéndose desarticulado por sus propios éxitos ese es un secreto que se desprende del libro y si quieren se lo facilito como un obsequio de los autores al público el problema de fondo nuevamente volviendo a la observación que hicieron ambos aquí en los extremos es cuál el trasfondo el trasfondo que el capitalismo llegó a descubrir un mecanismo bastante perturbador cómo crear capital sin producir eso es pareciera que es una entelequia pero no lo es pero al crear capital que no viene de la producción se plantea inmediatamente el problema de cómo valorizarlo cómo ponerlo a funcionar para que cumpla su papel y eso después de 2008 se demostró que no es posible bueno sumados esos dos retos y lamento terminar con un tono sombrío es el reto de la inteligencia artificial en el sentido que les señalo la adaptación humana que tiene que producirse para lograr controlarla y segundo lo que ya la compañera insistió de forma muy lúcida que es el límite natural de la vida humana bien pues con eso queremos agradecerles la presencia que nos brindaron si cerraríamos la ronda de preguntas Edwin no sé qué seguiría vamos a invitar al público a que tome una firma de libros quienes han adquirido el ejemplar y también pueden pasar a adquirir a la caja algunos de los ejemplares que están viendo aquí aprovechen que tienen a los autores para que puedan firmarles los libros y aprovecharía también para hacerles entrega de las siguientes constancias a los autores el fondo de cultura económica otorga la presente constancia a J. Benjamín Lujano López por su participación en la presentación del libro El capitalismo del quinto Condrati asimismo otorga la presente constancia a Josué García Veiga de la misma manera a Oscar de Araujo Loredo y por supuesto al doctor Miguel Ángel Rivera Ríos Aplausos 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 Aplausos